Hola a todos y bienvenidos a mi canal El video de hoy esta patrocinado por Joins Y la ropa que van a estar viendo hoy es de la marca Incluyendo esta blusita que tengo puesta en este momento Si les interesa ver más les voy a dejar un link aquí abajo En la descripción y en el primer comentario Incluyendo un código de descuento para que vayan y lo aprovechen Así que sin más que decir Empecemos Hola disculpa iba pasando y me llamó mucho la atención Lo que vi en la vitrina Si quisiera probarme un par de cosas Bueno estaba buscando principalmente blusitas y vestidos Si Bueno en cuanto a colores De pronto me gustaría ver como colores neutros tipo blancos Si negro Exacto Y bueno también uno que otro estampado Si Si me encantaría si me puedes traer como una selección de cosas Así yo voy diciendo Como que me gustaría medirme así Perfecto Ay Y también También vi unas blusitas en la vitrina De esas que son como transparentes Si Si me encantan que son como de mallita Si Ay me encantaría también ver de esas Pues si Yo creo que me puedes dejar ver Las cosas en talla S Si no me queda Pasaremos a una M Eso Eso perfecto Listo gracias Entonces aquí espero A ver Esta Si Esta de hecho la compré aquí hace como un mes Es que me encanta la tienda Si yo vengo bastante Tu eres nueva Ok si por eso no me habías visto Pero Pero yo suelo venir bastante Si A ver Ok Entonces primero Vamos a ver Blusitas Ok Perfecto A ver Ay Esas dos me encantan Si Esas dos están Son exactamente lo que estaba buscando Que te decía de la mallita Si Si Esas me fascinan Yo creo que me mido Esas dos Si Eso Perfecto Ay Esa Si La que tiene como Como manchitas Si Si Esa Esa también Me la mido A ver Ay Y esa Esa está la moda Si Me encanta Como Como el tipo El tipo de De manguita Que tiene Si Esa definitivamente También Ok Te iba a pedir un favor Muy muy grande Y era a ver Si Pues ya me podía medir las cosas Y te las podía ir mostrando Y me dabas tu opinión A ver que tal Si Si Bueno es que Vine sola Y la verdad es que Confío más En que Me digan la opinión En persona Que por foto Si Si Es que por foto A veces Como que Se distorsiona No sé Entonces Confío Mucho más Si tú Me vas diciendo Que te gusta Y que no Si Ay Gracias De verdad Gracias Entonces Bueno yo Me voy a ir Mediendo Estas blusitas Y Y vengo Y te voy mostrando ¿Me cuentas? Si Dale Bueno quise empezar Con las de mallita Es que de verdad Tenía Muchas ganas De una blusita Así Hace Mucho tiempo Si Y bueno Esta la verdad Es que me gustó Mucho ¿Qué tal Te gusta? ¿Qué dices? Si se ve linda Si Bueno que no sea Nada más Poder endulzármelo Oído Si se me ve bien Y es que la verdad Me encanta Me encanta Esto que tiene por acá Estos detallitos Porque Pues Yo ya había visto Varias así Pero eran básicas Exacto No tenían No tenían detallitos Ni nada Sino que era simplemente La La blusita negra Si Y Me gusta mucho Que tenga esto Lo siento como Como diferente ¿No? Sí Me encanta Está muy Muy linda Y además Bastante cómoda Yo creo que Esta Definitivamente Me la llevo Sí Bueno Entonces vamos a probar La otra de mallitos Bueno Bueno esta La verdad es que También Me encantó Sí O sea Esta está un poquito Más sexy Digamos Sí Como más atrevida ¿No? Pero igual Pero igual me parece Súper linda Sí O sea Esta de pronto Me la pongo Como con un topcito Como un poquito Más grande O sí La verdad Incluso así Está linda Sí Igual ¿Cuál te gustó más Entre esta y la otra? Sí La verdad es que yo tampoco puedo escoger No sé No estoy segura A qué precio están Ah no Entonces yo creo que Me llevo las dos Sí Sí Están buenísimas De precio Ay me encanta No La mejor noticia Que me pudiste dar fuerza Porque de verdad Estaba tan indecisa Sí Sí No buenísimo Es que están Muy muy lindas Y es que con esta Pasa lo mismo O sea Es cómoda Y también tiene Detallitos Que le hacen Como pues diferente Que es lo que estaba buscando Exacto Es eso Bueno voy a continuar Con las blusitas Más claritas ¿Las tienes por ahí? Ok Perfecto Son estas dos Ok Ya vuelvo Bueno con esta Fue amor A primera vista Me encantó ¿Qué tal dices Es que me queda Es que me queda Es que está muy cómoda Sí Es lo que más me gusta Porque La verdad Al verla pensé Como que Me iba a ajustar mucho Me iba como a apretar mucho Pero no Cero Está bastante Bastante Pues como suavecita Como que me permite Moverme súper bien Sí Sí No me encanta Me encanta Y bueno Esto Esto es lo que me parece Más lindo de todo Sí Este tipo de De mangas Me encanta Sí 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 La verdad es que Es una de esas blusitas Que puedes utilizar Para cualquier cosa Y queda bien Exacto Sí Eso estaba pensando Como que Puedo usarla Para algo formal O para algo Súper casual Sí Digamos La combino Con tenis Es que todo Depende De lo Ajá Sí 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 Ay me encanta Yo creo que también Me la llevo Cuando está Perfecto Bien 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 Que no se note Que soy un poquito Compradora compulsiva Pero es que la verdad Estoy enamorada De todo lo que hay en esta tienda Sí No es mi culpa Bueno Voy a seguir con la otra Esta también está Súper Súper cómoda O sea Se estira Perfecto Como que puedo mover Los brazos Como yo quiera Y no Me encanta Me encanta el material Sí Y te iba a preguntar Estas tiritas De acá Esto es como No sé La idea es que estén así O Ah ok Las puedo amarrar O sea también Les puedo hacer como Como algo tipo Esto Ah ok 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 O sea la idea es como Ya Ya Si lo más que con los shorts Que tengo Que están como Alticos De pronto no se llega a apreciar bien El decorado Que puedo hacerle con Con las tiritas Claro Pero ya Pero ya Ya entiendo Es como Tipo Ponérmelas así O sea como 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 que Queden en el abdomen Ay me encantan Si me encantan Para probar Me lo voy a poner aquí También atrás Como a ver Que tal queda Pero me encanta Sí Si está súper linda Ay no pude Ok ya Eso Listo Ok Ay no Está muy Muy linda Si No es que Esta la verdad La puedo utilizar También como Pues o sea Esta no la veo Tan Tan formal Esta es como Más casualita Si Pero igual Muy linda Tipo Para ir de shopping O a comer Así Con Amigas Me encanta Si Está bien Bien linda Esta definitivamente También También voy a llevarla Y bueno Podemos ir Pasando A los vestidos Si A ver Que Tienes Por ahí A ver Ese Ese me lo quiero probar Si Es que el estampado Se parece mucho Al de la blusita Que traía al principio Y esa estampada A mi me tiene Enamorada Si Está hermoso A ver Que más Ese blanquito El de El de Botones Como es Ahí Ahí está Lindo Si Eso también A lo mío A ver Y ese negro Básico Si Hace rato Estaba buscando Un vestido Así Entonces yo creo Que con esos Tres Vamos bien Eso Listo Entonces Voy a ir a medir Míralos también A ver Ok Este negro Básico Se ve que es Súper lindo Pero Esta ya me quedó Un poquito grande Si Si Me quedó Soltica La tienes en otra En una En una más chiquita Si Ah Perfecto Si Lo que pasa es que O sea me gusta muchísimo Y se ve que horma Súper bien Si La cosa es que Definitivamente me quedó Grandecita Como por acá Entonces si sería Una talla menos Si Ok dale Entonces eso lo vemos Al final Porque igual estoy segura Que una talla menos De esta Me queda Si Seguro que me queda Si Es que la verdad Se siente Tan como Y la tela Tan suavecita Que si me dan ganas De llevarlo En mi talla Si Ok Eso Perfecto Gracias Este definitivamente Me tiene Enamorada Si Esta precioso Me encanta Que tal este detallito De aquí abajo Wow Me parece que está Divino Me encanta El largo La tela Como horma Esta partecita De acá Si Este me encanta Me encanta Y como te dije Que Me encantaba Esta Esta que Este estampado Me lo llevo Si De una Y te iba a contar Espérate que Acá lo traje El blanco Ya me lo medí Y me pareció Que estaba Muy muy lindo También Pero me pasó Lo mismo Que con el negro Si Me quedó Un poquito Grande Entonces Sería A ver si Me lo puedes Encontrar En En una talla Más pequeña Exacto Si No También está Hermoso Me encantó Me encantó Quedó Super Super Lindo Así Con los botoncitos Si Está Muy 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 lindo Este vestido También Me gustó Sobre todo El escote Las manquitas El material Está Muy Comodo Y como Fresquito ¿No? Si Me encanta Eso Entonces Si quieres Te Paso Todo Desde el Probador Si Para que Me lo vayas Llegando A la caga Y yo ya voy Y pago Listo Ay muchas Gracias De verdad De verdad Que pena Contigo Por ponerte A calificar Todo lo que Me probé Y bueno Lo que escogí Te gustó Gracias Gracias De verdad Entonces bueno Ya nos vemos En la caga Ok Dale